¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches. Estamos de nuevo aquí en el aula de apostación y debate un primer mes más y lo hacemos tanto presenciar como online. No sabemos que no sea la misma la persona que puede estar en el otro lado de… …de la cámara, pero a todas ellas también les saludamos y empezamos la nueva sesión del aula. Como siempre, pues recordando que este aula, el aula de formación y debate, es una aula abierta, es una aula horizontal, en donde venimos todas a aprender y a debatir, como dice su nombre, respecto a temas, a ámbitos del feminismo que nos preocupan, que siguen buscando las actualidades que necesitan, de que sigamos pensando sobre ellas, ¿vale? Pero antes de empezar, a mí me gustaría también un poquito aprovechar, que además estamos bastante gente esta tarde, para permitir recordar, para aquellas personas que no lo sepáis, informaros, que estamos muy preocupadas del feminismo …con el tema de Amelia Tiganos. Sabéis que Amelia Tiganos ha hecho una granada de apoyo y de ayuda y que ella misma en las redes informó que está sufriendo que está sufriendo una campaña de acoso, amenazas y difamación por parte del lobby proxenero. Por tanto, para aquellas personas que no sepáis quién es Amelia Tiganos, Amelia Tiganos es una activista, abolicionista, abolicionista de la prostitución, ha escrito un libro, está arriesgando su propia vida, porque es una mujer que ha surgido en la prostitución y necesita de todo nuestro apoyo, de toda nuestra fuerza y de todo nuestro activismo para decirle que no está sola. Porque ella es una mujer valiente, es una mujer que ha arriesgado desde su cuerpo, desde su presencia, desde su activismo, todo a favor de este trabajo, de esta lucha que será en banda pero que las mujeres sabemos que la conseguiremos, que es el de la lucha contra la prostitución. Entonces, yo quería simplemente desde aquí y de una manera explícita dar nuestro apoyo a Amelia, que debe de saber que estamos con ella. Y que por tanto, pues nadie que quiera intimidarla debe de pensar que está sola. ¿De acuerdo? Vale, pues dicho esto, vamos a empezar esta sesión de hoy 7 de noviembre del aula. Y sabéis que este año el curso completo está bajo el paraguas del consentimiento y la culpa en la vida de las mujeres. En esta sesión, en concreto, vamos a debatir, a hablar sobre el consentimiento y la educación en los primeros años de socialización. Y va a llevar el debate, la exposición, Ana Lorenzo Ocaña, la compañera que tenemos aquí, Aularia, que además estamos muy contentas de que se incorporen a Aularia. Porque, como he dicho, esto es un espacio abierto que lo que necesitamos es de que entre nosotras vayamos atriviéndonos a estar aquí, a exponer, hacer un esfuerzo para estar aquí y para facilitar un debate o una reflexión, ¿no?, sobre los temas que nos ocultan. Pues Ana Lorenzo Ocaña va a ser la que hoy, como he dicho, va a dirigir un poquito, va a orientar este aula. Y sabéis que, porque lo que he dicho primero para que no se me pase, la sesión próxima, que es la del día 12 de diciembre, se llama Consentimiento y culpa en las relaciones amorosas y es Lidia Delicado quien la conducirá. Sabéis que Lidia Delicado actualmente está como profesora en la Universidad de Navarra y que, por tanto, esta sesión se va a hacer online, puesto que ella no puede estar aquí con nosotras como bien le gustaría. Quiero decir con esto que lo publicitaremos, lo publicitará la sede de esta manera, pero para que ya lo supáis, no nos podremos ver aquí. He dicho que nos veríamos para la concentración, no he caído, no podremos vernos en la concentración porque va a ser online. Pero sí que en la publicidad que os mandemos, en el recordatorio que os mandemos y en el que hace la sede, irá el enlace por el cual podemos online seguir la sesión. ¿De acuerdo? Igualmente, como lo hicimos en el coronavirus, las personas pueden participar luego en el foro a través de la… ¿De acuerdo? Bueno, pues, en la sesión de hoy, Consentimiento y Educación de los primeros años de socialización que va a hacer Ana Lorenzo, a mí me gustaría un poco presentar. Porque Ana es maestra de Educación Infantil y agente de Igualdad. Está recientemente jubilada, como alguna más de las que estamos por aquí. Somos coetáneas, ¿vale? Y ha trabajado durante varias décadas en la etapa de Educación Infantil, para mí una etapa fundamental en el desarrollo evolutivo y la formación y la socialización de líneas en iglesia. Ella es nacida en Madrid y ha desarrollado fundamentalmente en esa comunidad su habilidad docente hasta hace menos de una década que solicitó traslado y seguirla al alternativo. Sus últimos años como maestra los ha ejecutado en San Pedro del Pinatal, en Murcia, aunque ha estado recibiendo de una manera más estable en Madrid. Trabajar en Educación Infantil es, Ana, para quien conocemos bien el sistema educativo, una inmejorable oportunidad de diagnóstico social, ya que reciben a niñas y niños a edades muy temprano. Recordemos que en nuestro sistema educativo son a 23 años y que casi el 98% de la población se espolariza mayoritariamente en ese sector. Una población infantil que, de forma transparente, explica quiénes somos y nos muestra nuestras fortalezas y debilidades como sociales. Nos muestra las marcas de desigualdad, las injusticias de clase, de género o de capacidad. Por ello entiendo yo que ser maestra de Educación Infantil supone cursar una formación continua y constituye una gran responsabilidad, aquella que el sistema educativo les otorga en el camino de compensar desigualdades y ofrecer oportunidades. Sabemos que la mirada violeta, la formación feminista, tan necesaria para analizar las marcas del género, sigue fuera de los planes de estudio, también de las facultades de Educación. Y es por ello que el perfil de Ana, maestra y agente de igualdad, resulta una gran oportunidad para poder pensar sobre el consentimiento y la culpa en esos primeros años de socialización. En la necesaria coeducación, tan tocada por los vientos postmodernos, por esos imaginarios rosas y azules que están perturbando su camino y sus objetivos. Profesionales como Ana siguen siendo la piedra angular del sistema educativo para avanzar en democracia y en coeducación. Pero además, Ana es aularia desde hace años y participa en las asociaciones y plataformas feministas como FEMES, Asociación Española de Feministas Socialistas, o Contra el Bordado de las Mujeres. Ha participado en la reciente constitución de la Plataforma Violeta del Campello y siempre, en palabras suyas, desde una perspectiva radical y abolicionista. Pues gracias, Ana, por estar aquí, por ayudarnos a pensar y a repensar en torno a la familia. Gracias a ti porque me has hecho una introducción que me he sentido absolutamente… Me he dado cuenta de lo feliz que he sido sin los maestros. Muchas gracias por venir y por estar aquí. Muchas, intimidáis mucho. Cuando se ve desde aquí de repente la cosa intimida. Pero bueno, vamos a… Voy a intentarlo. Yo he preparado una presentación que he querido organizar en cuatro bloques. Ahí los tenéis. Y el hilo conductor van a ser tres ideas que se repiten mucho, que seguro que las habéis visto por todas partes. Los cuatro bloques son la escuela como hija del patriarcado, como institución patriarcal, la escuela infantil, la etapa infantil también. La niña buena, ya veremos, ya os la presentaré a ver quién es con sentido o sin sentido. Entraremos de llena ya en la idea del consentimiento y acabaré con unas propuestas y unas conclusiones y unas preguntas que me gustaría compartir con vosotras. Empezamos con la escuela como hija del patriarcado. La escuela es hija del patriarcado y la escuela infantil también. Pero hay ideas, podéis llamarlo mitos, prejuicios, nociones, como prefiráis. Estas tres que os presento aquí que van a ser, va a ser en torno a ellas, van a ser el hilo conductor de toda la presentación. La primera dice, la etapa infantil es asistencial, sirve para conciliar. Eso se dice mucho. Bueno, pues en realidad se trata de un espacio de seguridad, amable, donde simplemente se dejan los niños y a las niñas mientras la mamá y los papás trabajan. No os compliquéis más la vida, no tiene más interés o no tiene más cuestión. Su objetivo sería conciliar. Aquí la ley nos deja clarísimo. Todas las leyes educativas, a excepción de la ley BEP con el primer ciclo, todas han dejado muy claro siempre que la etapa infantil es educativa. Lo es como cualquier otra. Por tanto, quienes la ejercemos, somos educadoras y maestras, que tenemos la obligación no solo de socializar, es decir, de introducir a niñas y niños en un entorno social diferente del de la familia, sino tenemos también la obligación de educar. Hago la diferencia porque sabéis que socializar es contar lo que hay, pero educar es mejorarlo y se mejora a través de los valores. Y uno de esos valores que es ineludible es el de la igualdad. Por tanto, de facto, según la ley, cualquier educadora y cualquier maestra somos agentes de igualdad. Debemos, por lo menos, ser agentes de igualdad. Veremos a ver luego si se nos prepara y se nos capacita para hacerlo. En principio, deberíamos serlo y por ley. Por tanto, cuando leáis todo eso, le dicen, no, no, yo les enseño que les eduquen en casa. Ya podéis decir a quien lo haya escrito, no. Tú tienes la obligación de educar, no solo de estudiar. Por tanto, ese punto ya lo hemos aclarado. Los otros dos son un poquito más, nos van a llevar más tiempo. La escuela infantil es coeducativa. Esto también se oye. Se dice, bueno, pero es que en la escuela, mirad, os he puesto esas fotos porque recrean un aula. Afortunadamente ya hay muchas así. Son aulas muy bonitas. Son aulas estupendas con un montón de espacios distintos, distintos materiales educativos, juegos, juguetes, propuestas. Pues es fantástico, niños y niñas jugando a todo, compartiendo espacio. Solo nos falta el acoíris, ¿no? Esto ya es coeducativo, esto es maravilloso, ya no hay nada que mejorar. Vamos a ver a lo largo del trabajo si es así. Y el tercero supuesto dice, el alumnado de educación infantil es ajeno a los estereotipos de género. Esto está muy extendido. Con frecuencia nos dicen, pero ¿por qué introducís a niños y niñas de esta cortísima edad en cosas que ni les afectan, ni captan, ni les influyen? ¿Para qué? Pues hacer lo que tenéis que hacer y esto dejarlo para más adelante, el final de la primaria, incluso ya en el instituto, y entonces ya se lo contaremos. Vamos a ir con el segundo mito, con la escuela infantil, como a ver si es o no es coeducativa. La vamos a ir presentando. Mirad, ¿qué alumnado hay en educación infantil? De cero a seis años. De cero a tres años, solo un 40%, es decir, el 60% de los niños y niñas se socializan en su casa. Pero a partir de los tres años, ya el 100% de niños y niñas tienen esa doble socialización. En realidad deberíamos decir triple, porque es la casa, la escuela y las tecnologías de información y comunicación. Ya deberíamos decir triple, hasta hace poco decíamos. ¿Y quiénes somos? ¿El profesorado? ¿Quiénes? Maestras. Fijaros qué porcentaje, 97% en educación infantil. Baja un poco en primaria, pero es el 84%. He añadido la otra cifra porque me parece muy interesante. Los equipos directivos solo son el 65% de mujeres. Podéis imaginar en cualquier sector, con casi un 100% de hombres, que solo el 65% fuesen equipos directivos. Esto ya nos revela cómo nos relacionamos con el poder y con la toma de decisiones. Esto es bastante significativo este dato. Bueno, pues en casa la crianza la hacen sobre todo las mujeres, en la escuela también. En los primeros años, esto pinta fenomenal. Somos mujeres, qué bien, ¿no? Debería, ¿no? Pues las expertas rápidamente nos dicen, ojo, cuidado, no confundas la feminización, es decir, una presencia muy alta de mujeres, con la coeducación. Porque no, no es lo mismo. Aquí aparecen nuestras Elena Simón, Marina Subirach, que nos dicen, además yo quiero mencionarla a ella porque lo dice muy bonito. Lo explican muy bien, nos dicen, la escuela antes era segregada. Niños por un lado, niños por otro, con distintos currículums. Fue un enorme logro conseguir la escuela mixta. Un solo espacio para niñas y niños que lo comparten con un único currículum. Bueno, esto es fantástico, ¿no? Y ya hemos llegado. Ellas nos dicen, nos lo cuenta muy bien, Elena, nos dicen, una escuela, hemos llegado a una escuela mixta que no ha evolucionado hacia un modelo coeducativo porque ha eliminado la obra humana de las mujeres y su contribución a la economía y el bienestar de los pueblos a lo largo de la historia. Ella habla así del currículum admitido. Por tanto, es un currículum que es androcéntrico, que ha eliminado. Yo hablaría de lo que nos cuenta Elena, ha eliminado esa parte, pero es que además no reconoce tampoco la parte en la que hemos contribuido, que sigue en desilizada. Esa parte de ese ambiente que se llamaba masculino, donde hemos estado siempre pensando, escribiendo, analizando, siempre. Tampoco nos lo reconoce. Por tanto, somos muchas mujeres, pero vamos con lo siguiente. ¿Qué aprendemos las maestras? ¿Qué aprendemos cuando estamos en la facultad para hacernos maestras, para luego enseñar lo de siempre? Lo de siempre. Aprendemos lo de siempre de la boca de los de siempre. Digo esto porque luego nos va a decir, hombre, pero ya a estas alturas… A mí me gustaría que alguna vez quien dice ese tipo de frases se las acabase. A estas alturas… Sigue. A estas alturas de… Sigue, sigue. Que te escuchamos. Las maestras aprendemos… Mirad, habla Elena del currículum admitido y Ana López es una… López Navajas hace un estupendo trabajo. Ella hace este trabajo con material de la ESO, de la educación secundaria, pero el análisis que ella hace de textos valdría para cualquier etapa educativa, para infantil, para primaria, para secundaria, también para formación del profesorado. ¿Qué analizó ella? La presencia de las mujeres, los contenidos donde aparecemos. Fijaros qué porcentaje. No llega a un 15%. Es en sociedades que se dicen igualitarios institucionalmente. No llega a un 15%. No estamos. Estamos, pero muy poco, en un porcentaje ridicular. Por supuesto, ellos, los de siempre, Russo, Freud, muchos de ellos, manifiestamente, escandalosamente, ya para un siglo XXI misóginos, siguen ahí. Siguen siendo la voz de quienes aprendemos. Ella se aparece porque es que algunas… Si ya ni siquiera estudiamos a una María Montessori, pues ya directamente nos levantamos y nos vamos. Es decir, algunas tienen que estar porque es imposible que no estén. Pero fijaros en otra. En otra y en otras, como Mary Wollstonecraft o otras tantas, intelectuales que pusieron la educación en el centro, que le dieron una extraordinaria importancia y no las conocemos. No nos lo cuentan que ellas estaban ahí. Cuando el patriarcado tiene que elegir entre el cochevo y Mary Wollstonecraft, no tiene ninguna duda. Nos cuenta la historia de esta parte. La historia de ella, para el patriarcado, sigue siendo demasiado peligrosa. Así que mejor nos quedamos con lo de ellas. Os quiero decir algo. Las maestras, cuando estudiamos Abusó, lo estudiamos no en el texto, sino por referencia. De tal manera que muchas de nosotras pensamos que el Emilio es un tratado para niños para niños. No solo es tremendo, sino que además es perverso. Es decir, la inmensa mayoría de nosotras no sabemos que hay una parte dedicada a nosotros. Es más grave todavía de lo que debería ser. Bueno, eso es lo que nosotras aprendemos. ¿Tenemos alguna asignatura que se llame coeducación? ¿El modelo en el que aprendemos en la facultad es coeducativo? No. No. ¿Tenemos perspectiva de género, por tanto? No. ¿Actividad en la facultad? No. Puede ser, individualmente, que tú la hayas adquirido porque tengas esa sensibilidad, pero no de forma génera. ¿Por qué digo esto? Es muy frecuente escuchar, no, mira, Ana, es que yo, de verdad, yo no quiero entrar en eso. Una vez más, no quiero entrar en eso. Yo no quiero ni una cosa ni otra cosa. Por lo que tiene que ver con la igualdad, nos situamos ante un divino. No hay un espacio neutro posible. O somos agentes de igualdad y promovemos igualdad de manera proactiva, o somos agentes de desigualdad. Porque lo tenemos por educación y por formación y por socialización. No podemos quedarnos ajenas. A ver, aparte, os recuerdo que tenemos la obligación de educar. Por tanto, no podemos decir, no, no, yo es que, yo, no, no, yo sobre este tema no quiero hablar. No quiero. Entonces, estarás promoviendo ese daño. Vamos a ver los aspectos más importantes de ese periodo, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se transmite. No hay un enfoque de género, no lo hemos adquirido. Nadie nos ha ayudado a ponernos las gafas violetas. Entonces, ¿qué ocurre con el lenguaje? ¿Qué ocurre con nuestras expectativas? Están unidas, por eso lo pongo aquí unidas, están vinculadas. Con mucha frecuencia de decir, bueno, Ana, pero no le des tanta importancia, solo es una forma de hablar. Las maestras deberíamos saber que el lenguaje y el pensamiento están unidos, muy relacionados. Que se habla como se piensa y que se piensa en términos de lenguaje. Y deberíamos saberlo porque lo hemos estudiado. Así que no deberíamos permitirnos ese tipo de comentarios. ¿Qué hacemos? Un abuso de masculino genérico. Llega a ser ridículo. Es muy frecuente, por los porcentajes de los que os he hablado, es muy frecuente que haya todas, en una reunión, todas sean metades prácticas. Y seguimos hablando en masculino genérico. Y si alguna dice, que todas somos mujeres porque no hablamos en femenino. Ay, hija, ya estás con tu goles, de verdad, ¿qué más darás? No hay. En reuniones con las familias pasa igual. Porque decimos reuniones con las familias, pero casi siempre la madre, la abuela. Y seguimos hablando en masculino genérico. El masculino genérico, además, tiene un elemento también que parece interesantísimo. Y es que, mirad, cuando decimos los niños, los niños siempre están incluidos. Cuando decimos las niñas, no siempre. En contextos muy parecidos y en situaciones prácticamente calcadas, los niños es ahora solo los niños. Y en otra circunstancia muy similar es los niños y las niñas. Y ellas tienen que saberlo. En educación infantil, tienen que saberlo. ¿Y qué pasa si no lo saben? Mirad, si pasas por Dios, que no estéis atentas. Son torpes, son de setentas. ¿Alguien se molesta en decirle que eso es injusto? ¿Es una forma de hablar injusta? No. Se lo presentamos como la cosa más natural del mundo. Por tanto, hacemos recaer sobre ellas la responsabilidad de no responder adecuadamente en cada momento. El lenguaje, cómo nos dirigimos al alumnado, los tiempos que repartimos, la atención que dedicamos a nuestras niñas y a nuestros niños. Se han investigado mucho en educación infantil y no solo en educación infantil. Todos los estudios coinciden en que los niños reciben mucha más atención. Los niños hablan mucho más, intervienen mucho más, protagonizan mucho más. Y las maestras los motivamos para que intervengan más. Pero, por supuesto, todas sabemos que quiénes somos las habladuras. Bueno, y puede ser las niñas. Esto es así. No hay un solo trabajo que diga lo contrario. Todo tipo de elementos contribuyen a afirmar este modelo fuertemente estereotipado. Por ejemplo, a ellas hablarles por su nombre de pila, a ellas nombrarles por su apellido. Por ejemplo, a ellas dedicarles bonita, guapa, simpática. Como mucho puede ser lista, inteligente, no. Trabajadora, esforzada, ¿vale? Ellos son inteligentes. Ellos son audaces, fuertes, valientes, tienen iniciativa. Nuestros adjetivos no tienen nada que ver, están perfectamente sesgados para ellos y para ellos. Porque parten de unas expectativas que dibujan mundos, atules y rosas. Aunque luego yo no conozco a una sola maestra que alguna vez me haya dicho, mira, sí, Ana, yo lo pienso así, yo lo creo así y lo diseño así. Ninguno así. Todas me, siempre te dicen lo contrario. Yo trato a todo mi alumnado por igual. La realidad es que no se puede cambiar aquello que no se acepta, que no se conoce, que se invisibiliza o que se da por superado. No se puede cambiar. Y no se puede cambiar si esperamos que cambie el resto del mundo, pero yo, desde luego, voy a seguir trabajando igual, porque yo llevo en esto 20 años y no me van a decir cómo tengo que dar caso. No es nada. Insisto, puede parecer que yo estoy diciendo de las compañeras, ¿no? Las compañeras, he dicho desde el principio que no tenemos una formación adecuada, lo he dejado muy claro desde el principio. Y hay una responsabilidad a estas alturas en el ministerio y en quien prepara los currículum de las maestras, en quien nos vamos a ser maestras. Ana y Miguel nos hablan de una doble verdad. Una doble verdad, una para niños y una para niñas. A mí hay algo que dice, María Subirat, que me encanta, me dice muchas cosas que me encantan, una de ellas es, tendemos a ordenar todo en cajitas. El problema de las cajitas es que las ponemos unas no siempre hechas. No solo diferenciamos, no solo separamos, es que jerarquizamos. Esas dos verdades, incluso puede haber gente que le haga gracia. Hay que ver lo de la media naranja y luego nos completamos y luego nos juntamos como un todo. Esas dos verdades, aparte que son dos universos que nos encuentran, es que están jerarquizadas. Y la verdad atribuida a ellos es mucho más valiosa que la verdad que sirve para ellos desde la etapa de educación infantil. ¿Qué ocurre con los contenidos, con los espacios? Igual. Es cierto que la escuela como institución siempre intenta innovar y mejorar. No es verdad en ese sentido que sea como la ticia, no es cierto. Siempre intentan mejorar, innovar. Que eso es inicio, que avance en coeducación, ahí viene. Esa ecuación ya no. Ahora, intenta mejorar. Por ejemplo, la pizarra digital, tecnologías de información y comunicación, plataformas, aplicaciones. Quiere mejorar, quiere cambiar. Ahora, eso, sin una perspectiva de género, no te hace más coeducativo. Puedes utilizar la aplicación más sofisticada, pero para seguir contando lo mismo. Esto que os traigo aquí, este material, es un material, bueno, no las princesas, lo otro. Es un material que sirve para trabajar por proyectos. Metodológicamente, el aprendizaje basado en proyectos es mucho más innovador y mucho más interesante que la clase magistral, sin duda. Pero fijaros en las portadas. Son igual. Son igual. La representación que se hace en ellas de las mujeres es la misma. La proporción de mujeres es mucho menor. El papel que se nos da es el de siempre, relacionado con los cuidados, con la maternidad. Ellos ocupan el centro. A veces ocupan ellos solos la portada. El astronauta. No ha de ser así. La estación espacial ya varias veces ha tenido paridad en hombres y mujeres. La NASA recibe un montón de mujeres. No solo astronautas. Expertas en todas las modalidades extranjeras. Eso ya es una realidad. Es decir, tampoco es tan complicado. Tampoco es que haya que ir a buscar. Es que se puede encontrar con bastante facilidad si queremos. Ese material es nuevo. No es un material que ellos traen veces. Pero bueno, no lo rescates del baúl de la abuela. No, no. Ese material es de aquí. Y es un material para una metodología innovadora. Que es un aprendizaje basado en proyectos. Os digo porque esas innovaciones actúan a veces como una pantalla para, oye, que ya estamos innovando. ¿Qué más quieres? Pues los contenidos en cuanto a igualdad siguen igual. ¿Siguen igual? No. Mejor. Porque fijaros, esas princesas las he elegido porque, hombre, evidentemente sabéis que los cuentos como material ya son en sí mismos un tratado de estereotipos. O sea, desde la primera página hasta la última. ¿Qué podemos decir? Pero, no, no. Si esto lo vamos a innovar, lo vamos a cambiar, lo vamos a mejorar. Fijaros cómo lo han mejorado. Con una hipersexualización de las princesas tremenda. O bien, otro truco. Sabemos que el patriarcado tiene muchas trampas. Otro truco consiste, hombre, pero existe la Mulan, existe la princesa guerrera que no sé qué cuantos. Eso no lo queremos, no queremos luchar por aquí en la tarde y nada. Pues me parece muy bien que haya una princesa o que haya un personaje que está nadando en un universo de princesas que son así. Por tanto, pues vale. ¿Y qué ocurre? Diversidad. Es que es inclusiva, hay que ser muy inclusiva. Bueno, ¿qué pasa con los espacios? Con el aula. Pero bueno, esto ya sí que no. No, no, aquí ya sí que no. Porque el aula tiene un montón de rincones. Todo tipo de juegos, todo tipo de juguetes, todo tipo de actividades. Ya, pero depende de cómo tú organizas el aula. Tú puedes tener cinco rincones de juegos, todo tipo de actividades y materiales didácticos. Y puedes tener a los niños y a las niñas jugando, a los niños con los coches y a las niñas en el rincón de la casa en sábado del día. No es incompatible. Depende de cómo tú lo organizes. Por tanto, lo que veíamos antes, depende de tu perspectiva. Depende de cómo tú plantees el aula y cómo las desorganizas. A veces, con el paraguas de juego libre, es que yo, mira Ana, es que sabes qué pasa, a mí no me gusta obligarles. Yo, que juegue libremente. No, espontáneamente que le digan. Porque siempre vamos a elegirlo de la libertad, la espontaneidad. En educación, no, no, es que es por la naturaleza. No, mira Ana, es que es lo que les tira. Además, se lo explican. Como saben que eres feminista, hay como un empeño de explicar, pero equivocada que estás. Entonces, no, mira, verás, te voy a hacer la prueba. Te lo dicen como si tú en lugar de un aula tuvieses un... Pero, mira, te voy a hacer la prueba. Y entonces, venga a jugar. Y entonces, pues sí, los niños van a jugar con los coches. Encima, hacen lanzamiento del coche contra la pared. Y las niñas dulcemente, como pétalos de flor, a la casita. Y tú, a tu lado, tienes un aula donde podrías decirle, ¿Quieres que te invite yo a mi aula y ves cómo van a jugar? Claro que van a ir a jugar con coches y con muñecas. A mí no me cabe ninguna duda. De lo que me cabe bastante duda, como decir toda, es que eso tenga que ver ni con la naturaleza, ni con la espontaneidad, ni con la libre elección. Lo que están haciendo es, en el aula, reproducir el hábito que traen de casa. Y que tú no has actuado como un contrapeso, mostrándoles todos los rincones y enseñándoles a jugar en todos y cada uno de los rincones del aula, cumpliendo así tu labor. ¿Sabes la diferencia? No es más. El patio en concreto, por tanto, cuidado con lo de que hay muchos rincones y hay muchos materiales, a la coeducación. Y no, la coeducación es otra cosa. ¿Qué pasa con el patio? El patio ha sido muy analizado, ha sido muy estudiado porque es un espacio poco normativo. Entonces, ahí se ve muy bien. ¿Y qué ocurre en el patio? Por una cosa fantástica. El patio, nos lo explica también muy bien Marina Subirax, nos dice, antes era un arbolado, luego se convirtió en las pistas de deporte. Estas de deporte, que suele ocupar a veces el 80 y el 90% del espacio útil. ¿Y quién lo ocupa? Algunos chicos. ¿Y para qué? Pues para jugar. ¿Y el resto? Bueno, pues al resto les queda el 10%. ¿Puede ocurrir que una nena proteste? Con señores, que nos han dado un balonazo. Bueno, vamos. Respuesta. Vamos a ver. ¿Sabéis? Esto es como lo del lenguaje. ¿Sabéis que ellos juegan? O sea, eso ya es una situación. Es así. ¿No quieres que te den un balonazo? Pero es allí, fíjate de fácil. También puede ocurrir que ellas decidan jugar en ese espacio. Lo más habitual es que les enseño, les diga, a ver, porque ellos irán a protestar. A ver, chicas, por favor, no me hagáis esto. Pero si sabéis que ellos juegan aquí, de verdad, que os cuesta iros a vuestros sitios. Aquí sí que os digo, os lo leo porque me parece muy bonito. Bueno, bueno. Ellos aprenden a ser protagonistas. Ellas a tener un papel secundario irrelevante. Ellos a poner las reglas. Ellas a conformarse y aceptar lo que no pueden cambiar. Asumen el comportamiento que espera de ellos el patriarcado del consentimiento. Aprender a tolerar la desigualdad aparentando que no les importa. Esto nos lo explica Ana de Miguel en el veranismo sexual. Porque, además, es frecuente, más que probable, que las niñas acaben diciendo «Si a mí me da igual, pues a la que se tienen ahí, que yo me voy». Pues nos vamos nosotras a la sedona. Las humillaciones se encajan a la sedona. Pero no dejan que sea una humillación. Están aprendiendo que su papel es secundario. Y, además, os digo una cosa. Llegará un momento que no van a protestar. Si quiera, aunque reciban el balón. Y decíamos al principio, pero bueno, ¿y qué manía estos niños y estas niñas tan pequeños? De andarlas metiendo en red. Pero si es que no se enteran. Bueno, vamos a ver si se enteran o no se enteran. Mirad, estos dos trabajos son dos clásicos. Sobre todo este de aquí, el de dibujo a un científico. Dibujo a un científico es dibujo a un científico. No tiene más. Es tan ingenioso. A veces lo más sencillo tiene unos resultados magníficos. Se le ocurrió a David Wade hace 50 años, ya medio siglo. Y simplemente le dijo dibujo a un científico. Ojo con el lenguaje en nuestro idioma. Tendríamos que decir, dibujo a una persona que, para no arrastrar con el lenguaje. ¿Vale? Este experimento se ha realizado casi 80 veces. Se ha reproducido muchas veces. Se ha repetido, perdón. La primera vez que se hizo, de una muestra de casi 5.000 niños y niñas, 50-50%, solo 28 y todas niñas dibujaron a una mujer. Solo 28. ¿Ha pasado medio siglo y el medio siglo que ha ocurrido? Pues ahora el porcentaje está en un 28%, aproximadamente. Pero fijaros, un noventa y tantos por ciento de niños, niños, siguen dibujando a hombres. Ellos se mueven muy poco, porque no han hecho nada. De una posición. Y el otro, la brillantecia intelectual. Este es un trabajo, lo hacen estos tres autores, que a mí mismo es muy interesante. Les dicen, primero les presenta una pareja, un hombre y una mujer. Luego ya son dos parejas. Siempre va hombre-mujer, hombre-mujer. Y les van haciendo distintas preguntas o distintas cuestiones. Les van proponiendo. Les dicen, mira, aquí hay una persona muy, muy inteligente. ¿Tú quién crees que es? Luego se lo vuelven a repetir ya con dos, dos. ¿Quién crees que es aquí la persona muy, muy inteligente? Luego cambian el enunciado. Les dicen, aquí hay una persona que es muy amable. ¿Tú quién crees que es? Después les proponen jugar. Tenemos dos tipos de juegos. Tenemos un juego para personas muy, muy inteligentes. Y este otro para personas que se esfuerzan mucho. ¿Con cuál quieres jugar? Hasta los seis años, los resultados no nos ofrecen una información que pueda ser interesante. Hasta los seis años. A partir de los seis años la cosa empieza a cambiar. Y se consolida con siempre. Y en adelante. Las niñas empiezan a dejar de elegir a la mujer y empiezan a elegir al hombre cuando se trata de muy, muy inteligente. Y empiezan a elegir a la mujer cuando se trata de muy, muy agradable. Y empiezan a elegir el juguete con el que se tienen que esforzar mucho y apartan el juguete de muy, muy inteligente. Seis, siete años. Os recuerdo que estamos hablando de esquemas de conocimiento. Pensamos en términos de esquemas de conocimiento. Nosotros no nos vamos a dormir y al día siguiente nos levantamos con una especie de champiñón en la cabeza diciendo ¡Guau! ¿Qué me ha salido aquí? Quiero decir con esto. Si con seis años y siete años ya tiene la capacidad de expresarlo, eso se ha ido construyendo durante suficiente tiempo. ¿Se ha repetido la misma pauta o similar una vez y otra vez y otra vez hasta que finalmente han dicho ¡Ah! O sea que esto funciona así. Yo creo que con eso sí contestamos. Así a estos niños hay que hablarles de esas cosas. Creo que queda contestado. Bueno, me parece que con el repaso que le hemos dado no cabe duda de que también en la etapa infantil la educación es patriarcal. ¿Y cuál es el ideal de esa educación? ¿Quién ofrece dos posibilidades, una para niños y otra para niñas? Este es el ideal de socialización para niñas. El ideal es una niña buena. ¿Cómo es una niña buena? Ahí la tenéis, os la presento. Una niña buena es considerada, es empática, no importa los sentimientos de los demás, es complaciente. Este punto es muy importante, una persona complaciente. De hecho, en internet vais a encontrar un juego de palabras de complaciente, todo junto y con... O sea, complacer, todo junto y con placer. Lo vais a encontrar porque es un juego de palabras muy eficaz. Complaciente porque quiere con placer, porque quiere satisfacer expectativas ajenas. Ojo, que luego esto para el constituyente es importantísimo. Respetar las reglas, incluidas aquellas reglas que la discriminan. Lo del patio, lo del masculino genérico. Se lo traga, lo acepta y procura aceptar para no parecer demasiado torpe. Es obediente, responsable, perfeccionista. ¿Qué pensáis que esta niña en la escuela cae bien, regulada, muy bien o mal? Esta niña recibe todos los refuerzos positivos, por ser así de bueno. Entrega todos sus trabajos a tiempo. Todos sus trabajos son maravillosos, están llenos de estrellitas, corazoncitos de colores. La profesora, a la que quiere muchísimo porque es una figura de apego, sale y le dice a su mamá Estoy encantada con tu hija. Trabaja fenomenal. Se esfuerza muchísimo. Es estupenda, súper responsable, súper atenta, obediente. Va a dejar de serlo. Ya quiere ganarse el afecto de sus figuras de apego. Fijaros que además intentar ser perfecta es tremendo. Fijaros la ansiedad. Fijaros la dependencia emocional. Fijaros el sentimiento de culpa cuando yo, en lugar de hacer lo que esperan las demás personas, ahora hago esto porque es que yo quiero hacer esto porque me apetece. De hecho, cuando esto se da en un grado superlativo, esto en clínica se llama el síndrome de la niña buena. Es un síndrome de sobreadaptación. Evidentemente, cuando se da en un grado, en cualquier caso, aunque sea en un grado muchísimo menor, no nos ayuda. No nos ayuda. La niña buena, en principio, porque claro, habrá quien diga, jolín, es que las feministas de verdad te dolen mis problemas. Es que le doy problemas hasta que una niña se va buena, de verdad, haceroslo mirar ya. Pero ¿cuál es el problema? Esos son los problemas. ¿Qué pasa con las actividades de esta niña? ¿Qué pasa con poner límites? ¿Qué pasa con decir no? ¿Qué pasa con priorizar lo que yo quiero frente a lo que quiere mi mamá, mi señor? ¿Qué pasa con los conflictos? O yo me voy a permitir no tener conflictos nunca en mi vida. ¿Cómo afronto los conflictos? ¿Me voy a poder enfadar? ¿Me voy a poder cabrear en mi montón y decir cuatro cosas bien dicho? Y hay otra cuestión importante. ¿Qué pasa con ellos? Porque hemos estado viendo esa socialización en el colegio. Cómo son muy movidos. Cómo son muy enérgicos. Cómo son muy... Cómo necesitan ocupar todo el espacio. Cómo necesitan protagonizar. Cómo necesitan, cómo necesitan. Ese modelado recae muchísimo más sobre ellos que sobre ellos. Para ellos siempre tenemos una justificación. Que normaliza el comportamiento. No parece que haya que modelar nada ahí. Esto ya de por sí sería un problema. Pero es que no acaba aquí. Porque la niña se nos va haciendo mayor. Y se va acercando a la adolescencia. Y ya no nos vale. Es perdón, ¿eh? No, no nos vale. 50% son las 9. Vale, me quedan todos los que les... No, no, lo tengo... Porque no te quiero. Lo tengo ensalado. Fijaros. En esa socialización diferenciada, la parte que corresponde a ellos, esto nos lo explica muy bien a nadie Miguel, que es muy... Es lineal. Es funcional. Se les está preparando desde el principio para lo que luego van a ser de mayores, como varones, adultos, como hombres. Liderar, competir, ganar, protagonizar, afirmarse... ¿Y qué pasa con ellas? Es mucho más la verídica. Porque teníamos esta niña buena, pero ahora fijaros. Se va haciendo adolescente, va acercándose a la adolescencia y no nos vale. Ahora, necesitamos una niña segura de sí misma, asertiva, valiente, decidida. Oye, como decía la señora ministra, que no tenemos ingenieras aeronáuticas. Una niña con ese perfil es que no va a ser ingeniera aeronáutica, no se lo va a tener. Necesitamos una niña, seguro. Una niña que diga, me voy a comer el niño. Y además, esta niña va a empezar a relacionarse con los chicos. Primeras relaciones. Y lo tiene que hacer en pie de guardar. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que ser asertiva. Tiene que llegar el momento de decirle no. Tiene que poder decirle me gusta esto, no me gusta esto, quiero esto, prefiero lo otro. ¿Cómo lo hace? Pero es que además se ha añadido un tercer elemento. Es que encima tiene que ser sexy, amorosa, atractiva, guapa. ¿Le queremos pedir algo más? Tengo que llegar a... Yo creo que... Yo creo que echando de imaginación, esto que os he puesto ahí es una próxima pregunta a su alumnado. Oye, ¿tú qué crees que puedes aportar a tu clase? Su aula de niños y niñas de 10 años. La niña contestó amabilidad y glamour. La tutora lo compartió en Twitter. En apenas unas horas había recibido más de 10.000 likes y un montón de hilos diciendo qué chica más estupenda, qué claro lo tiene, es una niña empoderada, etcétera. Yo honestamente creo que no se puede resumir un patriarcado interiorizado con menos palabras. No sé cómo lo vimos. Ser amable, es decir, gustar por fuera y gustar por fuera. Esa es la aportación que yo puedo hacer. No creo que pueda aportar nada más en mi alma. Fijaos, 10 años. Por eso me refiero en todo momento a con sentido que no lo es o sin sentido. Es laberíntico, es tremendamente... Estamos ya en propuestas y conclusiones. ¿Tienes tu arreglo? ¿O directamente abandonamos? ¿Tiene arreglo? ¿Tiene vacuna? Bien. Y además está aprobada, no tiene efectos nocivos. Perfecta, es fantástica. Se llama coeducación. O sea, lo mismo en las aulas se llama coeducación. Y la coeducación es algo de lo que llevamos hablando de cáncer. La coeducación no es una quimera de cuatro... Ahora nos llaman clásica. Ahora nos llaman que no está clasica. No es la quimera ni el absurdo de cuatro feministas clásicas. Los espacios coeducativos existen. Los proyectos coeducativos existen. Los patios coeducativos existen. Y os aseguro que todos los proyectos que yo conozco son a cual más hermoso y han supuesto un cambio radical para esa comunidad docente en el modelo de relación de niños, niñas, familias, etc. y existen. Son una realidad. ¿Qué necesitamos? Que nos cuenten otros cuentos de una vez. Que nos cuenten otros cuentos, por favor. Que necesitamos otras expectativas, otro lenguaje. Las niñas necesitan otros referentes. Los niños también. Nos tienen que vincular desde la infancia a otros personajes. Con frecuencia te dicen, pero vamos a ver, ¿cómo le vas a decir a niñas y niñas de educación infantil quién era esa señora? ¿Cómo se lo voy a decir? Diciéndoselo. ¿Y cómo les hablamos? En educación infantil hacemos proyectos de ciencias y hablamos de mujeres científicas. ¿Por qué vamos a hablar de una señora que era una jueza que tenía muchísimo poder y que hacía las leyes? ¿Por qué no? Diciéndolo. Lo que están aprendiendo es lo que están aprendiendo a vincular la idea de mujer con poder, con capacidad, con inteligencia, con fuerza. ¿Por qué? Esa es la idea. No necesitamos que tengan un concepto elaborado de cómo es una magistrada del Tribunal Supremo Norteamericano, créedme, no le falta. Conclusiones. Pues yo creo, espero, que compartáis conmigo que la escuela es patriarcal en todas las etapas, también en educación infantil, que el patriarcado se impone más y de forma mucho más severa en las niñas, que genera sumisión, docilidad, culpa, que los estereotipos se interiorizan muy pronto, por desgracia, y que condicionan intereses y expectativas, que la socialización de las niñas promueve modelos contradictorios y todos, todos coactivos. Dejemos de una vez lo de la libre elección, lo de la naturaleza y no sé cuántas historias más. Para terminar, quiero hacerlo con este párrafo de Chivamanda que a mí me parece precioso. Enseñamos vergüenza a las niñas, cierra las piernas, cúbrase, las hacemos sentir como si al nacer mujeres ya fueran culpables de algo y así las niñas crecen y se convierten en mujeres que no pueden decir que tienen deseo. Crecen para ser mujeres que se silencian a sí mismas. Crecen para ser mujeres que no pueden decir lo que realmente piensan y crecen. Y esto es lo peor que le hacemos a las niñas para convertirse en mujeres que han convertido la simulación en una forma de arte. Yo creo que es un párrafo maravilloso. Y para acabar, os lanzo tres preguntas que a lo mejor pueden abrir en el debate y una de ellas sería nos cansamos de decir que tenemos una sociedad formalmente igualitaria. Mi pregunta es si lo es simplemente porque no hay leyes que nos discriminen a pesar de que todas las instituciones que conocemos, todas ellas sean patriarcales. La segunda es si un modelo educativo, si no tenemos un modelo educativo que no lo tenemos, si realmente capacitamos a nuestras niñas para convertirse en adolescentes que puedan establecer relaciones de igualdad real con los niños cuando llegan a su adolescencia. Si esto es real. Pero luego se define el consentimiento de una manera muy concreta como relaciones de igualdad. y la tercera me la apuntaste que tuvo que tener a ver que ahora está muy no, no, vamos a hacer cursos de educación afectivo-sexual, vamos a hacer cursos de educación afectivo-sexual, comentaba José Cimá. Es suficiente con este modelo que no es en absoluto coeducativo poner unos talleres de coeducación, o sea, de educación afectivo-sexual y ya está, ya lo hemos resuelto. y por mi parte, eso es todo, espero que os haya interesado, que os haya gustado. Yo creo que la exposición va a ser bueno, muchas gracias. Se nota que lo he vivido, que ha habido una implicación personal, son maestras y mujeres, con lo cual, qué quiero decir yo, ya soy yo que te vas preparando. Se nota que nos ha escocido algo, que te vas preparando y que nos ha valido por aquí, voy a... ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? No, no sé más, pero no puedo. Entonces, ya, 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 que tengo la experiencia de... Bueno, me lo has empezado cuando, si no me he quedado eso de, bueno, cuando la esposa de, no, es que el mundo de infantil, no, también, es que si ningún tipo de prejuicio ni de lo tipo, y yo, lo primero que me ha venido en la cabeza, ¿os acordáis de lo de que se me acordaba sobre los bebés, que es algo que se me acuerda de su tal infame, que el hijo de edad un niño y una niña no se se han bebido o no, es más pequeño de la otra, pero un año que salió. Y se pone a gastar a gastar la casa y la niña al lado intenta evitar movimiento como que pasa de la papá y pero no, eso no está pasando. Ya, pues, cuando la niña ve que el padre se me pasa de ella y eso es la razón de hermano, coge unos juguetes que hay una jugada y un jugo o una regola y dice y aparte eso son profesores los músicos en el de la sedia y esta y bueno, es que nada más es que lo que en psicología se conoce como la extensión aprendida yo participo en que la extensión aprendida es que no valemos a que las cosas no vienen y no podemos presentarnos entonces pues como decía Ana ¿no? hace incluso si me quedan el valor la pues no pues es que en su vida ¿eh? me interesa un aprendido y yo a ver pues ya pero bueno es que varias cosas yo soy educadora y si le he dicho alguna ¿eh? en realidad vamos a ver has dicho una cosa al principio muy interesante y quiero rescatar porque es importante es el tema de los valores educación se educa en valores pero pareciera que para la igualdad que es un todo en nuestra constitución y la igualdad lo quiero yo ahora habito en el mundo de la empresa y hago formación en la empresa y ¿qué ocurre en la empresa? que es obligatoria hacer un plan y si no te voy a apuntar punto aquí hasta que no sea absolutamente obligatoria la coeducación sistema educativo no va a haber un tanto si la ponemos obligatoria tendríamos la obligación como tú ya apuntabas de que el profesorado las maestras tenga formación en coeducación y si no lo sabes hacer no sé yo que inspección educativa ni pelar porque la coeducación sea día a día de la escuela o sublima o nada yo llevo formando el profesorado pues estaba haciendo cuenta en el año 2013 yo ya hacía proyectos de educación infantil de la ciencia en el aula del día a día del 03 he tenido las polimáticas de 20 años 03 y luego gestí el INTE y vi cambios si se ha terminado todo la coeducación amor porque se ha vuelto desde el feminismo los envites y ahora tenemos la teoría ¿vale? a mí ya yo ya puedo decidir a los trabajadores que me llaman y finalmente de Dios no porque lo que digo es bueno ¿qué queréis? ¿coeducación o diversidad? no es que no para eso no voy es importante en que van los valores pero luego voy a decir otro tema igual los maestros os enfadáis porque ha sido mi tema de muchos años esto es una máquina muy perversa el excedidor por fin como tú me decías son maestras la 27 educación que no son mujeres o censadas salen a los sistemas a los adolescentes eligen las carreras muy bien sergadas por el suelo estereotipos de género y vuelven otra vez a entrar en el sistema como maestras no son profesionales entender hacen maternaje todos los años que llevo formación de profesorado las maestras están maternas no hay profesionalidad pongo comillas es dura la sentencia pero mirad yo siempre les digo es que hasta el salud que es es público sanidad es pública hay colegio de enfermería hay colegio de medicina hay colegios hay colegios profesionales que pasan en colegios profesionales de magisterio ¿qué impide que el magisterio haga una revisión de su práctica docente y una calidad de su práctica docente y vele por los derechos de su trabajo y su profesión porque para mí ese es un tema muy central por eso las maestras tienen miedo a la ciencia si yo no empoderé a la maestra de la ciencia la maestra jamás va a transmitir un gusto por la ciencia a las mujeres es una especie de rueda de pescaría que se nos da y ya por último tercer punto para mí superimportante estamos haciendo muchas cosas para lanzar mensajes a las mujeres a las niñas tenéis ahí el mundo la mitad no solo la mitad de vosotros pero ya llevo muchos años diciendo no se está haciendo absolutamente nada con los chicos y es otro de los puntos absurdamente hay que incidir directamente en los chicos y además de una manera urgentísima por la increíble de violencia que se escapa mirando ahora entonces para mí hay tres puntos importantes la obligatoriedad el tema de la profesión de magisterio profesionalizarla y dejándose paternaje y el hijo esta profesión que va muy bien tener los niños que va conmigo al mismo horario y el tema de tratar directamente a los chicos de la verdad mira yo te contesto porque no he querido entrar en no he querido por no llandar tanto y poder resultar abotadora pero lo que es de coeducación hay un modelo que es el modelo escolar escolar escribe con K lo pueden mirar el modelo escolar te puedo decir que ellos ese modelo lo implementaron en Navarra y acabaron todas las responsables en el fútbol fueron perniciales sé que el año pasado lo que no sé es cómo está ahora mismo se ha intentado implementar en Asturias no sé con qué resultado lo que sí te puedo decir es que por ejemplo cuando vuelvo a decir no quería dar tanto ya cuando se ha hablado de los contenidos y de los porcentajes uno de los artículos que he escrito en la bibliografía en ese artículo que entrevista un responsable de las de las editoriales porque las editoriales no el ministerio no puede elegir ni quién qué editorial con qué editorial trabajas y los responsables directamente el responsable de todas ellas que es una asociación no sé qué que dicen que hombre que mejor ha sabido pero que claro también hay que respetar porque es que no todo el mundo lo ve igual porque bajo ese paraguas de la libertad en educación ahora mismo hay te digo esto porque algún compañero alguna compañera se lo he dicho y me han dicho que eso es imposible hay concertados concertados colegios que se crean por sexo colegios que están transmitiendo un modelo absolutamente la entrevista de pedagogía que era nuestra revista referente la compra de los fusel ya está es con el opus sí claro ¿quién? ¿quién? pero no pasa nada aquí en la nueva lección tenemos un plan rector de coeducación y uno de los ejes precisamente obliga a la revisión de todo el material escolar quien decide no que los detestes es el profesorado de las escuelas perdón la loglo yo la he leído yo he leído la loglo sé que habla de coeducación sé que habla de tratamiento transversal sé que habla de asignaturas pero yo he ido a mirar para hacer este trabajo he ido a mirar el currículum de formación del profesorado ¿sigue siendo el mismo? sí con ese con ese currículum es imposible es imposible ya pero es imposible o sea tendrías que cambiarlo tendrías que cambiarlo completamente para las personas ajenas en la educación una cosa que hay que saber es que actualmente hace ya varios años bastantes años que las editoriales no no tienen que se supervisar a niños ni por el ministerio no, no, no antes sí antes sí tenían que ser utilizadas y como vosotras comprenderéis aquí quien quiera introducir es decir las editoriales yo no sabía lo de cuáles más de pedagogía pero yo sé porque en su momento claro porque en su momento hicimos un trabajo que de todas las editoriales menos una o dos todas ellas estaban en manos muy parecidas porque es hombre porque entonces no somos y es una forma de controlar que se enseña por favor claro y en vida bueno pues muchísimas gracias por la exposición genial se nota todo se nota que me me da el control del tema se nota que algunas cosas me las han dicho he oído algo yo quería hacer una serie de de comentarios en primer lugar la administración el papel de la administración ese es el primer bueno yo provengo de la secundaria yo he sido profe de la secundaria durante cuantos 97 años casi a la administración era igual conocéis mi opinión puedo estar equivocada y ojalá lo estuviera pero yo creo que la administración era exactamente igual la administración coloca una serie de conceptos que son fundamentales sea cual sea la ley que en esos momentos haya ahora por ejemplo nos va llenando del término con educación por todas partes en la ley pero eso bueno pues eso por ejemplo en el caso de filosofía que era la materia que yo daba eso se va a traducir en que ahora oh cielos vamos a tener creo que son ocho filósofas que pobrecillo oye bien ¿no? ocho pero que tiene aquí no 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 ponen también pero ocho filósofas y entonces ya está o sea ya tenemos que adquirir que eso es la retera de progresismo porque bueno muchas filosofadas pero claro es que de las ocho filósofas de tres de ellas no vamos a poder trabajar con dos textos porque han cogido aipatia de la cual no tenemos textos han cogido aipatia de la cual no tenemos textos y han cogido a Ilevarga de Wismel que es una teóloga y lo que tenemos son escritos místicos entonces esa por una parte por lo cual bueno pues a mí hasta que la administración realmente realmente no me demuestre no solo con esto no solo con los contenidos sino con lo que viene con lo que quería decir a continuación por ejemplo el profesorado todos nosotros y todas nosotras tenemos que saber no sé cuantísimas cosas en inglés y ahora quien se presente a las oposiciones tiene que tener la habitación en inglés educación no aparece por ninguna parte es más tú no tienes la obligación de hacer cursos específicos de coeducación como tienes la obligación de hacer cursos específicos de la materia de la que es docente durante esos seis años que componen los exámenes ¿vale? no tienes por qué hacer cursos de coeducación y los cursos de coeducación en esos momentos se están llevando adelante en aquellos sitios donde tienes alguna persona comprometida que es la que está huyendo de la roya de la diversidad y disculpadme por la forma de expresarlo pero es que estamos muy trazadas en los últimos dos años a medida del tema ¿eh? y entonces huye de eso o sea lo deja un poco al margen me dice lo voy a dedicar a la educación porque cuando alguien hace coeducación y educar la igualdad la diversidad como dice el de la simón la diversidad que es el punto de partida ¿eh? esa es y claro ¿y quién lleva adelante eso? tercera cosa que quería decir las docentes feministas ¿eh? las docentes feministas esas son las que están manteniendo en estos momentos la coeducación jugándose ¿eh? porque eso también hay que decirlo jugándose los vientos últimamente jugándosela están haciendo coeducación ¿y cómo? de la manera que pueden con redes sin redes con salto libre sin parapente en fin como pueden pero son las docentes feministas y yo empiezo a creer que hay que reivindicar ya el concepto de feminismo abiertamente e ir abandonando el género porque fijaros la cantidad de problemas que nos ha dado y por último para ponerle un tono más agradable a ver lo que quería decir es que hay muchísimo material educativo hay muchísimo material educativo en las redes y en estos momentos tenéis varios proyectos entre ellos uno o sea otros son más específicos porque unos de filosofía otros de música pero hay uno que es el legado de las mujeres ¿eh? que es un proyecto que está es un proyecto Erasmus con lo cual tenéis que entrar con el nombre en inglés Women's Legacy Project y ahí tenéis todo el material que queráis hay más de 3.000 fichas hechas solo de mujeres y no nos ha acabado ¿eh? está todavía abierto el programa y además hay un catálogo de literatura un catálogo de arte y un catálogo de música con todas las mujeres desde las primeras que escribieron en eruana de Mesopotamia que fue el primer texto escrito que tenemos os lo digo porque creo que eso hay que promocionarlo ¿eh? y de eso se tendría que encargar también la propia administración o sea lo que está haciendo porque quien está promocionando ese proyecto son las personas que están participando dentro del proyecto son las que encima que están yendo a todos los sitios a hacer la promoción no son las administraciones ¿la administración desde el momento que están transferidas las competencias? se queda ahí con esa ley que es una ley marco que luego hay que exactamente y luego en realidad como cada comunidad autónoma tiene transferidas las competencias lo que al final y además al final lo tienes que cerrar tú en tu aula en tu colegio en tu espacio pues realmente el ministerio se queda como un ente ahí muy lejano que dice cosas muy genéricas pero luego ese aterrizaje ese aterrizaje perdón pues lo tienes que hacer tú entonces puede quedar todo diluido yo quería decirte que en todos los años que he estado ha habido un montón yo he pasado por un montón de modas modas entre comillas por favor con todo el respeto del mundo la pizarra digital las tecnologías de información y comunicación la multiculturalidad los huertos escolares ahora la igualdad de manera monográfica decidida nunca debe ser que llegue tarde a los propósitos y si pudiéramos si pudiéramos en internet sería genial women's legacy project sí con la sajona la sajona la sajona la pós-trofe 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 tenéis que ir y tenéis que ir a de lo que hay ahora porque no todo está colgado todavía no todo pero entrad en banco de recursos y ahí es donde tenéis todas las bueno las fichas hay autores que no vais a encontrar porque evidentemente cada quien ha ido trabajando pues desde lo que ha podido ¿no? con un tiempo limitado pero el banco de recursos que es una de las cuentas a consultar ahí ponéis directamente y está en castellano en catalán y en inglés ¿eh? entonces el banco de recursos y luego los tres catálogos el catálogo en los que he dicho antes el de literatura arte y la autora que os he mencionado Ana López Navajas que yo sepa también ella es la que sabía que estaba haciendo un banco de Ana López Navajas también Ana Lorenzo el de esa señora Ana López Navajas el de la responsable Ana López Navajas es la asesora de Igualdad de la Generalitat profesora la Para pasar de guarderías a la escuela, se fue la leche. Qué bonita. Pero eso supuso que, bueno, como ya se podía entrar en los colegios públicos con tres años, fueron vaciando un poco las escuelas infantiles y tal. Entonces, la administración decidió que antes, en las escuelas infantiles, que yo y yo eran todas las maestras, ahora aquí tenemos tantas maestras. O sea, después de la antigua, ahora que yo sepa, yo ya me fui, hace unos cuantos años de ahí pasé al restaurante. Y ahora solo hay una maestra, que es la directora. Pero esto es en la época de la educación. Sí, nos adoran. Desde el grado de la educación. De hecho, la ley BERS quitó al primer ciclo la condición de etapa educativa. La dejó puramente asistencial. La ley BERS se ha revertido en estos momentos, pero la etapa infantil estaba unida, unificada. Yo tuve todavía la oportunidad de conocer aquella época maravillosa, donde estaban 0-6, 0-6, fantástica, con una calidad extraordinaria. Y, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que podía presumir de tener una educación infantil pionera, de una calidad extraordinaria, pública. Se hizo un desmontaje total. Se hizo un desmontaje total. Eso de que nunca pasa nada y no te preocupes que nunca pasa nada y no pasa hasta que no haga falta. Se desmontó por comprarlo. Y se han convertido, se han reconvertido en huevos. Y politizar nada, llegar el PP al… No, no, politizando, politizando. Policizar. Y la Policía es la Policía es la Policía. Que desmontaje. Lo hace quien lo hace. Y quien lo haga, que cada palo que aguante subele que justifique el depurso. los padres de pedagogía que están en manos de lombus y las editoriales la mayoría están en manos de la retórica y curiosamente nuestra anterior ministra de edad está en el vaticano no sé por qué es como increíble bueno sabéis que el concordato parece un asunto menor y es un asunto fundamental es una espada de damocles ahí pendiente de nuestro sistema y no ha habido un solo gobierno de derecha nunca será pero de los progresistas ni uno solo se ha atrevido a decir esto lo tendremos que encarar alguna vez y poner a trabajar a los abogados del estado que para eso están vamos a analizar esto que además es preconstitucional y eso es una voz eso es un secreto a voces que eso se dictó y se escribió antes de la y por tanto se podría intentar por ahí decir oye mira se acabó ya y no se atreven seguimos ahí y mientras eso fue así pues estamos pagando con dinero en público totalmente a colegios que están entregando hay niños y no estamos pagando pero no uno ni dos el listado es la última vez que tocamos este tema además recuerdo con un compañero decía es imposible no existen y no seas cabezota porque eso es ilegal yo dije bueno pues mira toma eran típicos típicos colegios concertados que se agregan y están financiados pues nada yo quería comentar lo que se sigue si trabajáis en emergencia pero se sigue haciendo y lo que se hace como sabéis que ahora los textiles ya no existen los van del manquilado entonces cada instituto tiene su propia formación y es una profesora que tiene asignado a petición del profesorado la formación que quiere y se sigue haciendo porque el instituto estamos en eso y ahora incluso se está sumando la formación profesional vale y se sigue generando pues pizza y decidió generando materiales educativos para el que quiera o sea que eso sigue funcionando y en muchos institutos hay mucha gente trabajando y creando más material para el tema de en ciencia yo llevo muchos años enganchada a la mujeres conciencia que es una página magnífica de creo que es marta macho es magnífica hace una labor didáctica maravillosa y tiene muchísimo material en calendarios propuestas biografías maravillosa para hacer que cualquier etapa yo lo utilizaba mucho en infantil y otra cosa que es importante en este proyecto que es una subida mujeres conciencia todo eso es el tiempo libre sabes que es otra cosa que también creo que se aprende en la primaria o lo llevamos que sabes porque eso de la entrega la forma todo eso es la forma porque yo en dinero será un proyecto europeo no sé dónde habrá ido pero toda la gente que yo conozco que ha formado parte de esto y ha trabajado para esto y lo ha hecho y la que lleva libremente lo han dicho a la profesora del francés coordinadora de todo el proyecto de la y si no lo haces encima que siempre es culpable y otra cosa pero al final está en lo que ha explicado muy bien a la que me lo ha gustado por aquí y era muy interesante en lo de la humillación que ha dicho para las cosas como que es mejor decir para las niñas que están molestando antes de decir esto es una humillación y yo quiero mi espacio y ahora pues si me da igual sabes como la zorra no están grandes iguales que te hacen que te dé igual porque es que serían todos los días hay un negacionismo yo no lo sé si vosotras os pasa pero yo estoy todos los días con el negacionismo de eso nada si es el machismo no existe yo digo pero bueno pero vamos a ver y ahora ya que cada vez es más complicado dar argumentos porque como dice nada miguel el mito de la libre elección está ahí todos los días y se parece que cada uno hace lo que quiere eso es lo que nos ha convertido en clásicas eso nos ha convertido en clásicas en antiguas la compañera si teníais porcentaje de hombres y mujeres que participan en este proyecto hay varones pero la inmensa mayoría somos mujeres sí 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 que tenemos por ejemplo creo que hay algunas actas en física y química creo que no hay ninguno que son siempre los chicos sino las chicas pero no no te sabría decir porcentaje pero son muy pocos son muy poquitas en historia también hay algunos chicos pero muy pocos también bueno pues no sé si hay alguien que te quiere decir alguna intervención yo creo que sí pero al saldo bueno yo soy bióloga y yo aprendí que en el desarrollo del mundo cualquier alteración una vez que el embrión se va desarrollando produce una alteración porque si tú en un embrión que está en una fase todavía de morra o de primeros desarrollos dañas una célula esa célula tiene que dar una límite que va a vivir ya al tiempo entonces la malformación que aparece en el individuo que se forma después me resenrió ese momento yo en la educación creo que ocurrió lo mismo todas estas malas prácticas que muchas veces no se aprenden también porque te vas en serio entonces todas estas cosas que se imprimen desde 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 el primer momento a vestirlos a a todos estos comentarios con que les elige hoy en el todo esto como pasa en los sonriones es una línea iniciada en el comportamiento en la socialización posterior por eso me parece penoso que precisamente en esas primeras pasas donde todavía muchas de estas cosas no están consolidadas no solo de una formación tremendamente amplia y importante no son los profesores de los de 17 años los que tienen que ser catedráticos doctores y no se que son los que corren a los niños en principio los que tenían que tener una formación suficientemente amplia y suficientemente profunda como para en los casos en que las sociedades o las familias no son capaces de impulsar los valores básicos correctos igualitarios y eso no se cuida a mí me parece que después el trabajo es bestial tienes que luchar contra la cual tiene que luchar contra la influencia superior contra todo va en contra totalmente todo eso se construye en forma de esquemas de conocimiento y los esquemas son muy persistentes son muy sólidos lo que pasa que eso lo solemos asociar para la parte matemática lógico matemática pero para esto que es aprendizaje social es igual son esquemas de conocimiento tú sabes esa frase que se atribuye a este que decía es más fácil romper el núcleo de un átomo que cargarte un prejuicio es por eso es decir un esquema de conocimiento es muy sólido es muy persistente esto parece que con el puesto mal hechos estamos no estamos muy bien hechos esto en muchas situaciones es muy bueno pero en esto de lo que hemos hablado representa un problema tremendo porque es muy difícil de modificar y porque luego aunque tú le hagas el taller a ese niño pero todo ese pozo que tiene ahí que es con lo que ha elaborado ese esquema tú no lo vas a ese contrapeso es imposible o sea tienes ahí toda la razón son esquemas de conocimiento y cualquier maestra si alguien hemos estudiado es a Piajet o sea a Piajet que es este señor se le estudia por arriba o sea acabamos de Piajet que encima es un autor que de fácil no tiene nada hasta aquí no tiene nada de fácil hasta aquí y si algo nos enseña es esto que se aprende así de esa forma y que una vez aprendido no se desmonta con facilidad por tanto por cerrar de una manera positiva yo creo que como docentes que somos como maestras creemos en la educación creemos en el poder y en el parque que todo se puede hacer y todo se puede enseñar el tema por tanto está en plantear políticamente el porqué no se hace el porqué si sabemos que la educación es el motor del cambio por qué no se apuesta realmente por una buena educación formación universitaria porque no solamente para los que van a ser maestros o maestras porque luego sabemos que muchísima gente que después de terminar otras carreras termina en el asilo educativo por tanto estamos hablando de que la formación es necesaria y fundamental en las universidades y que pareciera que eso no se puede no pareciera que imposible yo siempre lo planteo un poco más o menos que me miran como diciendo que la universidad es imposible claro que sabemos que lo que se quiere políticamente para adelante porque entonces tenemos que reflexionar y por qué no yo quería decir una última cosa y lanzando con lo que has dicho cuando estamos tan preocupados por la violencia y por la cantidad de agresiones que están sirviendo las mujeres a pesar de este tiempo de democracia que llevamos y las crías que están muriendo y las mujeres que están poniendo con los años que mueren ya pero no se les ocurre bueno no es que no se les ocurra 6 da igual pero no se les ocurra que una cosa está vinculada a la verdad es decir si yo tengo una escuela en la que las niñas siguen siguen consintiendo y siguen sintiéndose culpables porque eso que está exactamente igual algunas se va escapando pero en términos de líneas generales no tú lo que tienes ahí es un foco clarísimo de una mujer que cuando llega a los 15 y los 16 años va a tragar totalmente literalmente con lo que sus parejas quieran hacer y va a acabar o bien en peligro o bien consintiendo y además seguirá sintiendo su culpable por tanto si no son capaces de ver que esto está hundido con esto seguiremos luchando pues contra los gigantes y haciéndolas sentir a ellos responsables os recuerdo lo del colegio mayor aguja bueno las hemos hecho sentir responsables a ellas por no sentirse insultadas y humilladas y fíjate y las chicas encima de regreso les protegían pues pero que no era claro estaban aquí con jatas al solucionario claro y qué casualidad que esta vez no hayan dado cuenta llevan 20 años de consentimiento de normalización de invisibilización de afectación de irse al borde del patio es una solución es la vez en medio de la revolución bueno por eso no queremos adelante nos despedimos de no sabemos si hay alguien que nos ha seguido online pero es que por aquí tampoco podemos acceder al chat ah no entonces perdonad si hay alguien que esperamos que por lo menos nos hayáis oído tanto internet estupenda de ana como las interacciones que se ha tenido en esta sala y recordar eso que en la próxima sesión será 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 un año pero a la vuelta en enero os esperamos de nuevo aquí bueno perdona el día 5 tampoco hay configuración claro no habrá configuración y en enero la tendremos en la sesión en san fernando porque viene porque viene ¿cómo es el nombre de malas madres? Laura Laura ¿vale? entonces recordadlo la próxima jornada y la siguiente la primera de enero en la calle san fernando ¿de acuerdo? bueno gracias 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 siento que he perdido un poquito pero pues claro eso no 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 Gracias.